La calificación de los comicios celebrados el pasado domingo, de tal forma que es oportuno que las organizaciones que conformamos por el Durango que merecemos, enviemos un amplio reconocimiento y felicitación a la sociedad por su destacada participación en las urnas y expresar su voluntad de alternancia en el Estado. Los ciudadanos ya entendieron la fuerza del voto, lo usaron para darle un nuevo rumbo a Durango. La ofrencia en las urnas del 56.7% del padrón en Durango pone de manifiesto que la participación activa de los electores confirma que hubo una gran competencia electoral y que la democracia mexicana está viva. Los electores quieren un Estado plural y de alternancia, quieren la construcción de un nuevo rumbo de Durango. Para el Durango que merecemos, el mensaje es claro, los ciudadanos mostraron gran madurez, votaron en contra de la corrupción e impunidad. Ahora, los legisladores no pueden darnos la espalda a los ciudadanos, estamos actuando y vigilantes de su proceder. Solo la exigencia ciudadana hará que se muevan las cosas en la dirección correcta. Por ello, Coparmex y por el Durango que merecemos, no cesará en el esfuerzo para que exista un sistema anticorrupción en Durango y que todas las autoridades locales entrantes y sus gabinetes se comprometan y presenten su declaración de 3 de 3 para transparentar su situación patrimonial, fiscal y de intereses. En este sentido, será fundamental que quienes figuren en las próximas administraciones estatal y municipales, cuenten con un perfil profesional sólido y competente, con honestidad probada y de un alto compromiso con la transparencia. Siempre estaremos dispuestos a participar con propuestas claras y específicas para que las decisiones apoyen el cumplimiento de los compromisos pactados. En Durango, el candidato que asumirá la gobernatura, el doctor José Rosa Sáenz Puro Torres y la presidencia municipal, el doctor José Ramón Enrique Serrera, suscribieron en su momento la agenda mínima ciudadana y se comprometieron en atender los temas más urgentes señalados en los recargos. El diseño y construcción de un proyecto estratégico y de gran visión para los próximos 25 años para Durango es ya un imperativo, por lo que la administración de la alternancia deberá impulsarlo con la participación activa de los organismos empresariales y de la sociedad. Es tiempo de ser propositivos, proactivos y participativos, pero también de ser críticos cuando sea necesario. Tenemos ahora un nuevo énfasis. Nos vamos a asegurar de que todos los funcionarios entrantes cumplan con los compromisos suscritos. Para ello, instalaremos observatorios ciudadanos y evaluaremos permanentemente el desempeño de todos los gobernantes. Construir un Durango de oportunidades será nuestro compromiso.